Bueno, buenas tardes para todos, para todas, mi nombre es Dana, Dana Moyano, soy hija de campesinos de campesina, vivo en Moján, en Aguadra de Ávila. Hoy estamos acá en la escuela campesina a la cual soy parte, que la escuela campesina nace a través de muchas necesidades, como todo, todo nace a través de una necesidad. Y esa necesidad la descubre la UCT, la Unión de Trabajadores Rurales y Tierra, que decide hacer trabajo territorial para ver por qué había tanto despoblamiento en el campo, por qué los jóvenes se iban en el campo. Entonces empezamos a detectar que las escuelas campesinas que el Estado pone en el campo no cubrían las necesidades básicas que los productores, productoras querían. Entonces la escuela campesina nace con ese fin de poder tener una escuela que sea para compañeros y compañeros productores. La escuela tiene todo ese marco más político, pedagógico de la escuela campesina. La matemática aplicada a la construcción de una casa o un collar, la historia, recuperar la historia de nuestras comunidades, nuestra provincia. La lengua y literatura es estudiar todos aquellos compañeros y compañeras que pasaron por esta vida y dejaron su legado para que nosotros al menos supiéramos el por qué luchaban y estaban. Todos estamos por algo y el por qué. Y en ese marco de la creación de la escuela campesina, nosotros este año estamos cumpliendo 10 años de lucha y de resistencia de la escuela campesina y ha crecido tanto que es, no podría encontrar como la palabra que la define, pero es algo que nos llena un vacío, una deuda de un vacío que el Estado nos debe a todos los productores y productoras. Que es una educación pública, una educación para nuestros territorios, a la cual nosotros queremos seguir formándonos para poder seguir produciendo. La escuela campesina viene gente de San Juan, una granola sanjuanena tenemos acá formándose en todo lo que es la agroecología. Después tenemos todos compañeros de Mendoza, compañeros de Córdoba, hemos tenido compañeros de Neuquén y compañeros, compañeras de Chile. La escuela campesina se encuentra en Navallo, en Jocolí, al norte casi al límite con San Juan. Entonces, desde el año pasado en la escuela campesina hemos decidido, desde la coordinación de la escuela, abrir aulas satélites en el campo de la provincia. El año pasado abrimos una escuela campesina en Lufán de Cuyo, donde hay 16 compañeras, que no es un dato menor, que sean más mujeres siempre las que quieran terminar sus estudios que los hombres, para terminar su secundario. Y todas las mujeres llegaban con la misma historia, que decían queremos terminar para ayudar a nuestros hijos en el secundario. Pero después, cuando empezaron a descubrir la escuela campesina y las materias, se dieron cuenta que es algo que ellos hacen en el cotidiano todos los días. Sacar los cálculos de leche para elaborar queso, los cálculos para la creación de una casa, de una pieza, de un año. Hace 20 años que cumple la UCT este año. Y en los 10 años que llevamos de escuela campesina, decidimos abrir otra escuela campesina, otro aula satélite en Malargo. Se inauguró este año, el 11 de abril, donde también, un dato no menor, son alrededor de 20 compañeras, nuevamente más mujeres que hombres, las que deciden terminar sus estudios. Las edades son muy variables. En el aula satélite, son más gente mayor que jóvenes, a diferencia de acá de la Valle. Es mala juventud que la gente adulta mayor. Es un gran paso que da la escuela nuevamente. Es un gran paso que venimos dando en todo lo que es la formación. Y en estos 10 años también de lucha y resistencia que cumplimos, se nos regresa la primer corte de educadores y educadora de nivel inicial para la primaria. Compañeros que hemos formado estratégicamente, si lo queremos decir de esta manera, para poder seguir trabajando en el campo, para que nuestras líneas de producciones persistan en los territorios, que podamos seguir trabajando y concretando proyectos para no despoblar el campo. Sabemos y sostenemos y somos conscientes que nosotros somos parte de una bandera de lucha histórica que es la soberanía alimentaria. La UCT y todos los productores que estamos dentro de esta organización y todos los que pasamos por la escuela, somos defensores de las familias nativas. Somos defensores y productores de todo lo que es la soberanía alimentaria para nuestros pueblos.